Pero hubo algo curioso. Y antes hemos hablado de medio ambiente, ¿no lo recordáis? Que el Papa ha hecho mención de ello. Pues mírate esto. Ecoman, el superhéroe que cuidó el medio ambiente en el Parque O'Higgins durante la visita del Papa. Y diréis, ¿esto es de verdad? ¿Es de risa? ¿O qué es? Líder de la fundación Ecoman, el lúdico personaje, llegó con más de 60 voluntarios para fiscalizar los puntos limpios de reciclaje e impulsar la conciencia ambiental. Bueno, parece ser que hay esa entidad, esa fundación, llevada a cabo por este señor, o al menos aparece como por delante de esa entidad, y jugando un papel de, ¿de qué? Reciclaje, medio ambiente, un lugar ideal para aparecer donde está el Papa, porque está siendo su tema básico, la encíclica Laudato, sí, con todo lo que conlleva. Por tanto, ya estamos asociando conceptos una vez más. Tema papal, medio ambiente, perfecto, perfecto, todo cuadra, va muy bien, es para el bien común. Sin embargo, esta oportunidad era especial, es la primera vez que un Papa va a estar en un evento carbono neutral cero. Eso significa que estamos midiendo la huella del carbono con voluntarios, señaló el superhéroe. Todo lo que allí se iba a hacer, carbono neutral cero. ¿Vimos algo sobre los vehículos del Papa? ¿Cómo tenían que ser para el medio ambiente? ¿Un ejemplo a seguir para todos? Pues con esto, más de lo mismo. Todo nos está haciendo referencia a Laudato, sí. Directa o indirectamente, va lo mismo. Y ya sabéis, detrás de Laudato y de todo este sistema de medio ambiente y demás, cambio climático y otras cosas, se esconde una ley para todo el mundo. Una ley que va a ser la ley dominical. La imposición del domingo para todos. Y eso está en esa encíclica. La ley que va a ser la ley.